Los goles de cada partido, encontralos en internet, en YouTube, en el canal de difusión de todos los relatores. Fútbol Pasión Mundial 3. Salcedo, domina Salcedo en el mano a mano, perdió la pelota, la recupera Bonk y va contra el área. Ganó la cuerda, va hasta el fondo, mete el centro, puede estar el primero, viene pasado el segundo paro, no llega nadie. Y sin Tevez, Tevez va a tener que trocar atrás para Silva. Silva domina en el vértice del área, encaró, se metió en el área, Pavón a colocar y la cabeza del carás. Salvándolo a Libertad, mandando la pelota al córner. Otra vez Pavón enganchando de la izquierda y medio, sacando un buen remate que al carás de cabeza evita el gol. Marcelo, tiro de esquina para Boca. Fue buena para Pavón, Fue buena para Boca, todo arranca igual que antes en la otra área con un error, no sacar la pelota rápido. Otra vez Pablo Pérez con el córner, se enciende boca, Bergini está... Tevez, gol... 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 Apareció Boca para el primer tanto del partido, una pelota parada, lo salvó Boca. Un córner, un cabezazo y una definición de Tevez que se desmarcó magníficamente bien para convertir el primero. 35 lo gana Boca. Lo hizo Tevez, 1-0, Libertad de Paraguay. Gol, gol, gol... Gabriel... Y la pelota que le cae a Tevez que estaba absolutamente solo, con dos jugadores de Libertad sobre la línea. No había posición adelantada. El oportunismo de Tevez para poner en ventaja a Boca. Y después del gol, Tato. Tranquilidad en los mellizos, pero contentos con la definición de Tevez y con el tanto en este amistoso. En cambio, Villalba lamentándose porque entró solo Tevez. La pelota viene por el medio, Barboca, aguantando el balón con Centurión y Tevez. Tevez levanta la cabeza y desde el centro la cambia a la derecha. Muy bien para que la tome Pavón, Pavón va por afuera, mano a mano con Vergara. Ganó la cuerda, fue hasta el fondo, Pavón, Vergara lo frenó. Después termina mandando la pelota hasta la mitad de la cancha. Para que retroceda Pablo Pérez, gane. Entrega al medio para Peruzzi, Peruzzi se pasa, va a Cuba. A ver, pasado y ganó. Entrega a Cuba, de buen partido. Afianzándose y ganándose, por lo menos hoy la titularidad. La pelota la recupera Centurión para Tevez. Estevez la cambió para Pavón. Lo favoreció el remote a Pavón. Hace la diagonal, se mete en larga. Pavón por afuera para Peruzzi. Se acierta en el centro, gol de Boca. Acertó, viene Boca. Gol. Gol. Gol de Boca. Lo hizo Boca. De la cuestión de acertar en el centro. Acertó en el centro y apareció Bo. Y fue gol. No fue para nada de egoísta. Pavón en esta. La sacó por afuera para Peruzzi. Peruzzi y el centro para Bo. Buen anticipo ofensivo del primer palo. Durmiendo los centrales. Acompañando con su rotina la trayectoria de la pelota. Y desviándosela a un Muñoz. Que se quedó en la raya. Que si el travesaño se caía, le partía la cabeza. No se movió Muñoz. Esto facilitó el trabajo de Boca. Muy estático el arranque del segundo tiempo de libertad. Aprovechado por Boca. Buen manejo, buena circulación, buena apertura. Apareció el nuevo y definió. En esta Boca le funcionó todo. El juego, el manejo y la definición. No gana Boca 2 a 0. Libertad. Una jugada vieja, clásica y rendidora. El puntero que se frena. El lateral que le pasa. El pase del momento exacto. El centro del lateral. Y el anticipo ofensivo del 9. Todo eso hicieron Pavón, Peruzzi y el gol de Bo. No se pararon, pero se les vio caritas descontentos a Guillermo y a Gustavo, ¿no? Sí, los dos sentados. Intentando que el frío y la lluvia no nos afecte. Pero la carita lo decía todo. Satisfacción. Primer gol de Bo con la camiseta de Boca. Fútbol Pasión Mundial 3.